Vamos a darle la bienvenida a nuestro siguiente invitado, quien ha quedado como mentiroso, flojo. Lo han tindado de irresponsable y dormilón, y que los 150 soles que le dio hermanos Yaipen era para que consuma pura gaseosa. Con nosotros, Juan Carlos, el lobo, ex-adolescente. No, se dice ex-adolescente y ex-hermano Yaipen. Vamos a ver un video en el cual el señor Walter Yaipen te responde después que viniste el día martes acá a hablar de los 150 soles que nada más te dieron. Veamos. Nosotros con la ilusión de tener un artista internacional en nuestras filas, ya estaba Eric. ¿Qué pasó? Nunca llegó a una presentación. Nunca. Porque siempre había excusas. Que tenía que viajar, que no podía estar acá. Perdimos un contrato del 18, donde nosotros quedamos mal. El día 21, nosotros teníamos un contrato acá en Lima. El 22, no podía. Tenía el permiso. Yo le di el permiso. Pepe le dice, vamos, porque tenemos que hacer la presentación. No, mi hermano, tú sabes que yo tengo un contrato del 22. Oye, pero si tú puedes viajar el 22 y puedes trabajar con nosotros. El 21. No, mi hermano, que tengo que descansar. No, mi hermano, ¿qué responde? Es que siempre, no, mi hermano. Bueno, yo voy a responder. Yo estaba en mi casa en Colombia, tranquilazo, en mi piscina y en mi jacuzzi, porque gracias a Dios vio muy bien. Riquísimo. El señor me llama el 16 y me dice, tienes que estar aquí. Entonces yo le digo, bueno, si tú quieres que yo esté ahí el 16, pues págame el pasaje. 16 de noviembre. 16 de noviembre. Porque, ¿qué pasa? Yo tenía una presentación el 22 aquí en Perú, en una ciudad, perdón, en una provincia. Y el empresario que me trajo fue el que pagó el pasaje. ¿El sábado qué pasó? ¿Dónde era? En Pucalpa. En Pucalpa, ok. Entonces yo le dije, si tú quieres que yo venga el 16, págame el pasaje. Entonces me dice, sí, yo te lo pago, pero te lo descuento. No, papito, ven acá. ¿Te lo descuento? Yo soy artista internacional, yo no vivo en Perú, yo vivo en Colombia. Y si usted quiere que yo venga para el Perú, usted me tiene que pagar el pasaje. Que es lo lógico, ¿no? Pero cuando fue el contrato, tú le dijiste, Walter, por si acaso yo vivo en Colombia y si tú quieres que yo venga, me tienes que pagar mi pasaje. Es que de hecho, cuando yo hice la semana de promoción, que todo el Perú lo vio, ellos fueron los que me cambiaron el pasaje para Colombia. Sí, papito, pero quédate, apóyanos, apóyanos, porque es que necesitamos de tu ayuda. Entonces, claro, en el momento que ellos necesitan la ayuda mía y el apoyo, yo sí estuve para ello. Pero en el momento que yo estoy pidiendo mi situación económica, para que me respondan, entonces no existen situaciones económicas. Entonces me parece que no, me parece que estamos... Juan Carlos, hay una pregunta, discúlpeme, Metiche. Ahí estaban viendo yo el contrato, más o menos, se salió en televisión. Sale el 16 de noviembre como inicio de contrato, pero yo recuerdo, si no me equivoco, que tú estuviste en televisión antes de esa fecha de contrato. Claro, yo estuve una semana antes, que el contrato empezaba el 16, yo empecé a trabajar con ellos una semana antes, en la cual ellos me lo pidieron, apóyame, sin cobrar un solo peso. ¿Dónde estuviste? Un solo sol, perdón. Perdón, si esos 16, tú comenzabas tus eventos, bueno, yo después de esa fecha he compartido dos eventos con hermanos YP, pero nunca te vi. Es que nunca estuve, porque precisamente cuando yo hablé con ellos, yo les dije, yo para poder trabajar con ustedes necesito una exclusividad. Y les voy a dejar de percibir dinero en Colombia, en Ecuador, en Venezuela, en todos los países donde yo trabajo. Y aquí en Perú también. Y aquí en Perú también. De hecho, dejé de percibir unos conciertos en Europa que me estaban llamando, para yo ser exclusivo de ellos. Y entonces les dije, bueno, la exclusividad cuesta dinero, dame el adelanto que te estoy pidiendo para yo estabilizarme, para yo no poder hacer otro tipo de conciertos. Y yo me dedico a los YP completamente, yo no tenía ningún problema. ¿Y qué te dijeron? No, mi hermano, que sí, que después, que el 16 te lo damos, vamos, necesitamos hacer promoción, porque si no, ¿cómo te pagamos? Entonces, ¿cómo trabajan ellos? Entonces, ¿ellos trabajan de qué manera? Ah, bueno, vamos a hacer radio, prensa y televisión. Chapo, 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 dinero, chapo, dinero. Y si hay conciertos, te pago, y si no hay conciertos, no te pago. Porque supuestamente ellos tienen que invertir si quieren contratar un artista internacional. Y no es exclusivo, inviertes así, luego pierdas. Bueno, yo no sé de negocios, pero creo que es así, ¿no? Tú contratas a un jugador de fútbol, y tú no le vas a decir, bueno, si tú metes goles, yo te pago. Y si tú no metes goles, no te pago. Para eso eres el empresario, y para eso te la regalas, ¿no? El tema de los 150 soles que se conversaba de los viáticos. Tú, obviamente, eres un artista de trayectoria, como todo el mundo lo sabe. Obviamente, si alguien quiere tener en sus filas a alguien con su trayectoria, y sobre todo una persona que no vive acá, que vive fuera del país, obviamente hay que invertir. Y no te voy a dar 150 soles de viáticos para que te tomes todas las gaseosas del hotel. Exactamente. Entonces, esos 150 soles de viáticos me costó hasta las 11 y media de la noche para que me los dieran. ¿Qué? O sea, llegué. Tuviste que mendigar, porque eso significa mendigar por 150 soles. Entonces, a la final, yo dije, no, vale, yo voy a dejar eso así. A las 11 y media de la noche fue que me llegaron al hotel. Ay, no, pero es que, disculpa, Juan Carlos, lo que pasa es que estaba muy ocupado, no te pude traer, o sea, 150 soles. Y me lo dio de mala manera, así como que si yo le estaba pidiendo que no. Ah, todavía como que así molesto. Sí, molesto. Dice que tú eres un, que estabas muy cansado, que eres un irresponsable, que te llamaban para el evento. Señores, la gente duerme. Y tú estabas y ya no querías. Si usted hace un evento y usted canta a las 4 y media de la mañana, a las 5 te acuestas, ¿a qué hora te vas, a qué hora te levantas? Al mediodía, más o menos. A las 11. Claro, pero yo te digo algo. Es muy sabido que en este tipo de orquesta, Juan Carlos, el ritmo de trabajo es un poco más complicado, porque hay veces que tienen que cantar hasta las 5 de la mañana y sentarse en el bus y viajar 5 horas y volver a cantar al mediodía y volver a sentarse en el bus y es un trabajo más complicado. Exactamente, pero ese trabajo cuesta plata. O sea, lo que te están dando a entender es que era posible tu sacrificio, obviamente ese es el orden musical que tiene el Belperú en la cumbia. Entonces, yo creo que me están dando a entender que si te hubieran pagado, era lo que tú estabas pidiendo. Lo que estaba acordado con ellos. O sea, no importaba el descansar si hubieras llegado a los conciertos. Claro, que hubiese llegado a los conciertos porque hubiese tenido ya un compromiso con la compañía, ¿me entiendes? Veamos lo que dijo sobre Walter J. Penn, sobre los famosos 150 soles que te dieron. A ver. Yo quiero decirle a todo el Perú, a todo el Perú, cuando vieron a... Aquí, lo vimos aquí, en este programa. Cuando lo vieron en alguna presentación. No, pero hay un contrato, se firmó un contrato. Sí, hubo un contrato. Ya. Pero lamentablemente no lo cumplió. De 150 es lo que él mandó el recibo de viáticos de lo que había consumido. Nada más. Bueno, y que de gracias a Dios que solo fueron 150 soles. Porque podido ser más, ¿no? Yo le doy gracias a Dios que me di cuenta en una semana. Porque si hubiese trabajado... En una semana fueron 150 soles en una semana fue ese consumo. Cuatro días de viáticos. En cuatro días, 150, como 40 soles por día. De verdad que... Hubieron taxis que yo pagué. O sea, habían cosas que a mí me daba hasta pena, porque me daba pena cobrar 150 soles. Ya te probás, imagínate. Ah, no. Y una pregunta, Juan Carlos, ¿por qué motivo hiciste toda la rueda de prensa, sesión de fotos? O sea, ¿con qué...? Esperanzado, supongo, en que te iban a dar el dinero. Cuando yo me reuní con ellos con el motivo de apoyarlos, de decir, bueno, yo los voy a apoyar ahorita en este momento. Necesitan de una ayuda de mí, porque se les acaba de ir dos integrantes importantes de la agrupación. Yo sin dinero, porque acepté de ir a esos medios de comunicación sin ratificación alguna, yo fui y los apoyé. Tengo una pregunta. En otras palabras, ¿te pusiste la camiseta? Tengo una pregunta. Me puse la camiseta, acepta. Más allá de que Cristian Domínguez conduzca aquí con la todos, es una pregunta mía. ¿Los viste en un plan de desesperación porque ya no estaba Cristian Domínguez, Ángelo Fukui y Dimas en la orquesta? Y por eso como que te decía, por favor, apóyanos, apóyanos. Es decir, ¿estaban desesperados por la renuncia, bueno, o la salida de Cristian Domínguez, Ángelo Fukui y Dimas? Y lo pregunto como metiche, como curt, es decir, más allá que esté Cristian acá. Es que claro que sí, obviamente porque Cristian y esta gente tenía años en el grupo, entonces obviamente hacían falta. Pues si se les van tres piezas fundamentales de un equipo, obviamente tiene que usar. Se había desestabilizado el grupo. Claro, obviamente había desestabilización. Que si se me van fichas importantes en mi equipo, lo más inteligente es obviamente traer a alguien y hacer que esa ficha se me quede y por lo menos me ayuda a levantar o a superar esa situación. Obviamente, yo tenía toda la intención del mundo de trabajar con ellos. Además hasta a los muchachos les agarré como cariño, a Oliver, a Denise. Aparte que se veía como un gran jale, es decir, de verdad que yo lo vi como un gran jale. Oye, perdón, pero tienes una trayectoria súper importante durante muchos años, un artista internacional, porque no solamente cantaste en tu país, sino has viajado por muchas partes del mundo, demostrando tu talento. Entonces obviamente sorprende mucho que te traten de esa forma. Que eso fue, mi impresión fue esa y no tengo nada contra el Perú. Yo amo este país. Desde que yo llegué la primera vez como adolescente, a mí el Perú me ha abierto muchísimo las puertas. O sea, no tengo nada contra el Perú. Eso es una cosa que quiero decir en cámaras y en televisión. Adoro a este país. Este país no tiene la culpa de tener empresarios como el señor Walter, que le gusta jugar con la gente y le gusta explotar a los personajes. Y después no pagarles y después no hacer las cosas que ellos ofrecen. La última vez que llegaste yo te pregunté, porque obviamente tú haces tu descargo, se opina de acuerdo a lo que tú hablas, y te pregunté si tenías miedo que él salga y te diga, y te demande también por incumplimiento de contrato. Bueno, pero si él me va a demandar, entonces yo lo demando a él también, porque él no cumplió tan bien. ¿Qué pasó en el aeropuerto? Porque habla algo de que te fueron a recoger, una persona de su producción fue a recogerte al aeropuerto. ¿Te negaste en algo? No, para nada. Lo que pasa es que la movilidad me fue a buscar al aeropuerto, pero el pasaje no lo pagaron ellos, el pasaje lo pagó otro empresario. Entonces, claro, ellos se estaban aprovechando de la situación. Ah, el empresario que te había contratado para el 22. Para el 22 es Pucalpa. El de Pucalpa, ya. Entonces, él se estaba aprovechando de ese pasaje también, ¿me entiendes? Porque ellos no pagaron ni medio de ese pasaje. ¿Y qué pasó entonces ahí cuando tú sentiste que él se quería aprovechar de ese pasaje? No, sencillamente me dio rabia también. Entonces, yo les dije en la conversación, les dije, mira, Walter, yo no voy a ir para la presentación, porque primero tú y yo tenemos que sentarnos a hablar muchísimas cosas. Una de las primeras cosas que vamos a hablar es lo económico. Yo no voy a hacer absolutamente nada si yo no tengo... Fuiste sincero en el principio. Fuiste sincero, no voy a ir para la presentación. Bueno, era una negociación en ese momento. Exactamente. ¿Y qué te respondió Walter? No, déjalo así. No, no, no ha pasado nada. Lo que pasa es que no vamos a contar contigo porque tú tienes muchos compromisos afuera. No nos conviene eso. O sea, como que medio me palabrearon. Entonces, ¿te utilizaron para la promoción durante una semana y después te dieron una patada en el tercero? Exactamente, exactamente. Porque a la final yo le dije, bueno, vamos a hacer una cosa. Yo voy a hablar con el manager mío. Él no tiene ningún problema de hacer los compromisos que habíamos ya pautado. Dedícate el 100% a los J-Pen y no ha pasado nada. Y se los dije. Y a pesar de eso, me dijeron que no. O sea, me utilizaron. O sea, no me iban a dar el dinero nunca. ¿Has vuelto a conversar con Walter y J-Pen después de las llamadas que vi que le hiciste y que grabaste con otro programa? Traté de hablar con ellos, traté de cordializar, de reunirme, comunicarnos. Eso fue un domingo. El lunes yo traté de hablar con ellos y me dijeron, no, no. El lunes no va a haber conversación y no va a haber nada. Ellos fueron los que no quisieron hablar conmigo. Yo quería hablar. Se escondieron, entonces. Pero si ellos te buscaron cuando te necesitaron. Exactamente. Y ellos fueron los que me buscaron a mí. Ellos me escribieron. Yo no los busqué a los J-Pen. Los J-Pen me buscaron a mí. Ok. Más allá de los 150 soles que te dieron, ellos tienen una deuda contigo porque tú has hecho promoción durante una semana. No, pero lamentablemente no se puede hacer eso. No, pero lamentablemente no se puede hacer eso. Lamentablemente esa es la diferencia entre un contrato de palabra, que justamente de repente para Juan Carlos es mucho más importante, y un contrato legal. Porque en legal empieza 16 y la semana que trabajó él no lo va a poder cobrar. O sea, es un tema de palabra, ¿no? Un tema de palabra, pero un tema de apoyo también. Porque cuando yo los apoyé a ellos, yo pienso que en el momento que yo los necesité también me tenía que haber apoyado. Ok, Juan Carlos, ¿qué? Para terminar, ¿qué le dirías al señor Walter J-Pen y a la orquesta, hermanos J-Pen? Bueno, a los muchachos, toda la suerte del mundo, hermano, ustedes no tienen la culpa. Este, al señor Walter, que sigan sus éxitos. A mí me va muy bien, gracias a Dios. Estoy en los primeros lugares en Radio Panamericana. Estoy en los primeros lugares también en Radio Mar. Tus números de contrato que están ahí a ver. Mis números de contrato son 979-104-728 y 954-601-709. Este fin de semana vamos a estar, perdón, este fin de semana vamos a estar en Pisco y la semana de arriba vamos a estar en Huancayo. Para que el público sepa, vas como Juan Carlos Lobo, como solista. Como solista. Ok, bueno. Gracias, Juan Carlos. De lo que se perdió los hermanos J-Pen, porque hubiese sido bacán que estés en el grupo. Y hubiese sido más contrapunteo con la gran orquesta internacional. Claro, más pleito, más pleito. Se te quiere. Más pleito. Gracias, Juan Carlos, por acá.